Muy buenas a todos, esto es GAMING00, yo soy Sackbert y estamos de vuelta en nuestro refugio, el 999, el último refugio, aquí en Fallout Shelter y ya recordaréis ese pedazo de atascazo que se nos montó en la puerta bueno, hoy no tenemos atasco, pero no es que andemos mucho mejor o sea, si os fijáis, sigo teniendo gente en la puerta no mucha, porque además la puedo, mal que bien, ir asimilando pero si os fijáis, tengo 1, 2, 3, 4 y una pequeña, para poder acomodar a casi todos ya queda uno, que se ha quedado fuera y antes de que se me olvide, por aquí, pues por ejemplo este no, este está cogido este, sí Oliver vale, es que me dejé el último día de ponerle el nombre a un morador que ya sabéis que yo tengo la memoria de adorno y hay veces que no la uso venga, vamos a abrir una carterita así, ahora que tenemos hueco antes de que se nos llene esto otra vez de gente vale, y estoy viendo que si os fijáis, el agua empieza a ir un poquito más justo de lo que debería entonces, yo creo que puede ser una buena idea sí, vamos a hacerlo vamos a colocar una fábrica de Nuka-Cola más y de los que tengo por aquí que ya hayan a ver, mejorar y mejorar de los que ya hayan pasado ese primer mira, esta va perfecta a la fábrica de Nuka-Cola 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 y a la fábrica de Nuka-Cola ya veis o sea, lo que cuesta encontrar personal acabamos de mandar otra vez ahí voy al señor que da chapas ya ni me acuerdo de él la verdad es que no le hago ningún caso a ver la fábrica de Nuka-Cola necesitan trajes de protección contra el tierra entonces estaremos unos días que los trajes de protección nos los vamos a ir guardando no me digas que voy a tener no me digas que voy a tener hombre, pero esto ya esto ya es muy bestia yo lo vamos ni por asomo a ver a ver perfecta vale pues acabamos de equipar una fábrica de Nuka-Cola que ha sido tres minutos la hemos construido la hemos mejorado y la hemos llenado y ya veis que la barrita ya ha vuelto a su posición en normal ya me gusta más de hecho oye yo que sé vamos a aprovechar ya el hueco ¿no? a ver a ver a ver a ver a ver a ver a la arsenal venga más bodegas que no se diga ay pero aquí no tengo señor Mañoso esto no ha sido buena idea me falta un señor Mañoso tenía que haberme esperado bueno de perdidos al río de perdidos al río lo vamos a hacer ya del todo y la vamos a construir a ver no está mal la idea pero no me ha gustado ponerla ahí la verdad es que no no ha sido óptimo vale me faltarán dos señores Mañosos uno para esta de aquí y otra para esta de aquí pero poco a poco no se puede tener todo de golpe eh ya estoy incumpliendo lo que dije que dije que no iba a hacer líneas enteras hasta que no tuviera señores Mañosos para atenderla pero se me ha ido un poco la mano y ya sabéis que cuando me caliento se me va la ching la pinza y bueno es lo que hay a ver construcción de ermitas que nos ha salido ya otro fauces de dragón y si tuviera materiales haríamos uno más míralo perfecto a ver alguien para por ahí no aquí están haciendo un uniforme de autum aquí están haciendo un acervo por aquí están haciendo un mir vale está todo perfecto tú estás parado que te he visto a ver me llega para mandarlo venga va lo mandamos así venga y nos vamos a ir viendo que hemos mandado antes a los chicos a una misión que se llama cortar y quemar que si hace falta eh arrasar algo no se me ocurre nada más que nuestros chicos nada mejor que nuestros chicos de las servo armaduras bueno que cabreo lleva ciberbug pues no ciberbug ya me comentarás en los comentarios porque llevas ese cabreo tan gordo míralo no ese es juan aquí está ciberbug y lleva un cabreo pero de impresión eh nada cuando volvamos al refugio lo mandaré a descansar un ratito porque igual es que lleva demasiadas misiones seguidas y a veces pues se cabrea mirad esto es lo mejor que podemos hacer bueno eso es una limpieza bien hecha vale bueno nos han dado un montón de analgésicos podrían darnos nunca colas la verdad y aquí hay que cargarse al resplandeciente eso no va a molar eh acordaros que el último no me tiro abajo a la mitad del team de me tiré a ver vamos a empezar a repartir tú a eso tú a eso porque al final acaban palmando por el daño de área si os fijáis lo veis perfecto perfecto vale 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 esto ya está avanzando como tiene que avanzar vale tenemos y me estamos quedando ya lo de que ciberburger esté enfadado eh me habrá dejado algún comentario sin responder o algo porque ¡Uh, uh, 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 uh! Bien ¡Ah, tomamiento fresco! Y voy a guardar los críticos Vamos a quitarles Esta misión va a ser complicada Mira, el resplandeciente Vale, a este le va a caer ahora todo ¡No! ¡Que me he equivocado! ¿Qué ha pasado? ¿Y esto es súper estresante? Vale, vale, vale Vamos a ver O sea, nos acabamos de cargar el resplandeciente Que no me he dado casi ni cuenta Eh... Nos acaban de dar un acervo Un acervo dorada No sé si todas las acervos son doradas Pero... ¿Qué estoy diciendo? Además es de las malas Que es una MK4 Y nosotros empleamos una MK6 Esto es... Me estoy estresando muchísimo Vamos, le he suelto Un crítico a media rata topo A ver Cuando pasemos esta sala Me voy a centrar Porque la verdad es que estoy viendo Que o la radiación me ha desorientado O... O aquí está fallando A ver Con calma Y tranquilidad Y bueno La bandera Tengo que hacer A ver Tengo que explorar la fábrica Yo... Esta fábrica para mí Que no me está sentando bien Que debe haber algún tipo de gases O algo Ah, vale Que vayamos a salvar al resto Los recios de Maxon Y ya está Que están atrapados En el refugio 300 Vale No me entero de nada Yo que venía aquí A por una Coca-Cola Para echar mi picnic Y me encuentro con que... Que no Que esto es una misión Oficial Pero bueno Ya sabéis Cómo va esto El yermo nunca... Esto es como a Jim Pong Se lo mandaban a tomar un café Y resulta que acababa salvando Pues lo mismo Aquí Que va el yermo A por una Coca-Cola Y acaba salvando el mundo Bueno Y el mundo ya no tiene salvación Está hecho un asquito Ala Fuera No, si es que no No sé para qué Estoy limpiando Estas zonas Bueno Están dando buenas cargas Pero... Sí que es cierto Eso Vale Otra habitación vacía A ver, a ver, a ver Lo que nos encontramos Aquí arriba Pues hacer más calvos De esto Ay, qué mal Bueno, suficiente Bien Bueno, bueno, bueno Para ser una misión rara Que no estoy yo Enganchando bien del todo A ver, con patas topo normales No hay problema Se las carguen Y ahora lo oscuro Quitándole a este la radiación Y ahora las pongo Las patas arriba Todas Ala Pues Pues nada Hasta aquí chicos Pero la verdad es que Si están atrapados En el refugio 390 No tendríamos que ir rápido Pues chicos He decidido Que vamos a ir A apoyar A los recios de Maxon Lo más rápido que pueda Más que nada Porque están atrapados Me da mal rollo Y como Los pillen allí Y no puedan salir La pueden tener Dani Vamos a mandar A Helios Y Y Y Y Y vamos a mandar A este 2512 De Cyberbug Cyberbug Se queda esta Mandaremos A la Vale 2512 Iniciar misión Y así Del bug Lo vamos a A mandar A descansar Que yo creo Que se lo ha ganado ¿Dónde está? Aquí está A ver Por aquí Tengo Unos Alojamientos La mar de pinos Que descanse Un ratito Y vamos a ver Quien ha dado Hombre Eclipse Dando un aviso A ver A ver A ver Me acaban llamando Nada A ver si va a estar aquí Jason o algo A ver Vamos a ver Ahí Bueno Pues al final Parece que los Villas People De los saqueadores Están aquí De fiestecilla Blaster alienígena Para estos Sobra Y ese El que más aguantaba Vale Voy a probar A ver Si Los tumba Sin curaciones Yo creo que sí Debería Vamos Si os fijáis Ahora que han caído dos Ya la vida Prácticamente no baja Y es que al principio Pues las Estas cosas Parecen complicadas Porque la descarga Que te hacen al principio Pues son Cinco o seis personajes Los que te están dando a la vez Después ya se normaliza Podría incluso Descargarle el crítico Pero prefiero guardarlo Por si abajo Hay otro bicho Que se lo lleve ¿Veis? Ahora pide curación La verdad es que Aguantan un montonazo Los moradores Que tenemos ahora Bueno Bien Unas curacioncitas Pasaría el yermo No está mal Me hubiera preferido Un buen arma Vale Bueno Un poquito de Un poco de todo Vamos a ver Si podemos terminar De ver esa misión De los retos de Maxor Bueno Nos he vuelto a acelerar Para que llegaran Lo antes posible Porque si es una misión De rescate Ya sabéis Que yo siempre acudo A ver La Nuka Cola La gasto Cuando hay que gastar Si están Encerrados En peligro Y esas cosas Nosotros acudimos Pero Raudos y veloz Y bueno Y mirad Míralos como marcan Míralos como marcan Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos A ver Vosotros ¿Qué sois? Saqueadores Ya Ya lo sé Me van a caer Todos de golpe ¿Habéis visto? A ver Es totalmente Lo contrario De lo que sería Lógico hacer Pero me apetecía Ahí fardar un poco De manejo Del Del Mir A ver Hay veces que No No lo haces Lo que sería lógico Haces lo que sería Yo que sé Lo que le apetece Y ahí Me apetecía Pues hacer un poquito Fardar un poco Para que vierais Que Cuando quiero Los combates Pues los llevo Por donde me da la gana A ver Aquí que sale Hombre Hombre Mutascorpiones Como no Aquí un critiquito Hubiera venido ahora Anda 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 Uno que necesita Un poquito más De entrenamiento Esa Tan baja No mola Ir así Por lo menos Estos tampoco Es que estén Muy entrenados Estos son de los que Me pedisteis Que os mandara Enseguida A hacer cosas Y la verdad Es que esos personajes No están ni allá Vale Me han caído Todos Y ese crítico Me lo guardo Vale ¿Dónde están los recios? Aquí no hay más Vamos a ver Si se supone Que por aquí Ha pasado gente O eso dicen A mí que me expliquen Cómo puede haber 300.000 millones De mutascorpios Escondidos ¿Qué pasa? Que vienen los saqueadores Te saquean el refugio Y te plantan mutascorpios Debajo de las piedras O sea De las piedras De las baldosas Perdón Que no lo tenemos empedrado Tenemos embaldosado O sea Es que no lo entiendo O sea O ¿Qué son? ¿Los saqueadores De la protectora De animales? ¿Qué pasa? A ver chicos Yo voy a hacer un play Me he cargado a uno Por ahí Bueno 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 Mira Mirad cómo caen ¡Pum! Strike Vale Dice que es por aquí Será Será A ver A ver A ver A ver Porque Llevamos todo el refugio Recorrido Y los recios No hemos visto Ni rastro Esto empieza ya A parecer más Una emboscada Que otra cosa Nada Nada Van cayendo Van cayendo Venga Al hoyo Pues Lo acabo ¿Eh? ¿Aquí? ¿No tenemos bajada? ¿No tenemos bajada? Estos de los recios Míralos Míralos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ah? ¿Que se han tirado La central de Vortex? Aún voy a tener que ir a hablar Yo con el de los recios De Maxon ¿Eh? Que me está tocando Las narices A ver La jefa Lo primero Que suelen ser Los que más pegan Y aparte De vez en cuando Tiran las granaditas Estas te molestan Un montón Vale Ya están Avíados ¿Hemos venido Por una escopeta? ¿Me voy a hablar Yo ahora con el de los recios Y se va a enterar De lo que vale un pein? O sea Venir para una escopeta Y que no estén Al final Le venimos a salvar Aquí el culo Y nos encontramos Que se han pirado Espérate Que esto no quede así Nada más vale Que se me pase el cabreo O sea Ya lo saben hacer ya O sea Se han ido A la central de Vortex Que está A tomar viento fresco De distancia Vais a ver Lo que se tarda en llegar Mira Vamos a mandarle A Joel Que es así Más calmado Y a Martin Que era De los del laboratorio Y Que hace falta Curar a alguien Pero veis O sea Se han ido A un día de distancia Para que no gaste Yo nunca colas Y no vaya a buscarlos En fin El próximo día Veremos a ver Cómo acabamos Con esta gente Venga Helios Vuélvete Para el yermo ¿Qué es lo que mejor Se te da? A ver Y esta ¿Qué hace aquí? Tira A buscar cosas Que tengo por aquí La gente Medio parada Y se me están riendo Al final Va a tener que sacar El látigo Y ponerlos a currar A todos Como Como que Que ya Y esta Desarmada Si es que no puede ser Esto no puede ser Riflecito Plasma Trasjecito De endrenamiento Por lo menos Los que están aquí En la entrada Tienen que ir Medio equipados No puede ser Que Gente que está Tan Tan expuesta Que en cualquier momento Pues un sanguinario Podría entrar hasta ahí No puede ser Que estén como están Así mucho mejor Y bueno Los chicos del laboratorio Que se den un poquito De pitillas Que quiero mandar A Juan Toro Al yermo Vale Pues chicos Hasta aquí el capitulito De hoy Los recios de Maxon Nos la han jugado Pero esto No va a quedar aquí Ya lo sabéis Esto Se les hincha Pero a galletas Chao chicos Nos vemos en el chico